gracias sus y buenas noches a continuación actualizamos son las principales informaciones de este martes en santiago y la región norte del país para este resumen de an7 estelar el cuerpo sin vida de una persona fue encontrado al caer la noche de este martes atado y amarrado en fundas plásticas en el ensanche libertad al lado de la empresa envases antillanos de la ciudad de santiago hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad del cuerpo encontrado a orilla de la calle mientras que decenas de curiosos se apersonaron para observar el macabro hallazgo familiares de carlos pichardo martínez asesinado en una de las principales calles del municipio de gaspar hernández provincia de españa cuando éste se proponía abordar su vehículo en compañía de su esposa e hijo están solicitando a la procuraduría fiscal de la provincia de españa agilizar el proceso de investigación el suceso ocurrió el pasado 30 de agosto de este año y hasta el momento hay una persona prófuga de la justicia a ver donde pueden enseñar a señalar aquí este sujeto está detenido y este que le dicen está de bebo todavía está prófugo de la justicia y se busca como asesino y de los de esos dos faltan todavía 42 personas más que todavía nada más aparte de nosotros queremos justicia y nosotros queremos que todo se salga a la justicia por la muerte de mi mi hijo el día 30 de agosto que lo sacaron de río san juan para patronal y me matan mi hijo de paira queremos hacerle un llamado al fiscal para que no desmaye en la investigación y que caigan los responsables de la muerte de carlos ya que hay personas cercanas a él que está involucrado en ese caso para organizaciones comunitarias religiosas y de la sociedad de padres y amigos de la escuela de la comunidad monte adentro del municipio liceo al medio santiago demandaron del ministerio de educación la terminación del centro educativo expresan que la escuela donde se imparte docencia en la actualidad está sobrepoblada por lo que se necesita de carácter de urgencia la terminación del plantel escolar la que tiene la comunidad tiene 505 alumnos en una escuela que está capacitado solamente para albergar 325 alumnos es decir que está sobredoblada la población entonces ojalá que las autoridades pongan atención lo más pronto posible para que esto se haga una realidad es una escuela que va a tener un impacto muy positivo en la comunidad porque según se nos ha dicho 900 estudiantes van a poder recibir clases aquí además cancha deportiva comedor que también va a tener una cocina sea una serie de cosas enfermería un área para niños pequeños de inicial se va a traer un beneficio grande esa mayoría de nuestros niños niñas adolescentes y jóvenes se ven en la necesidad de trasladarse a tamboril alice la paloma limonal santiago para realizar sus estudios y es esta también una de las causas de la gran decepción escolar de los jóvenes de nuestra laboriosa comunidad de monte adentro basta ya ya es muchos años son siete años llevando un proceso de lucha visitando la gobernación los distritos hay vivienda visitando al ingeniero y han agotado todos los procesos y nosotros necesitamos ya que el ministerio de educación haga caso por fin a esta comunidad laboriosa luchadora que está peleando solamente por desarrollo por el bienestar de los niños de los jóvenes de los adolescentes y adultos de esta comunidad por mi parte es toda la información que manejo desde la zona norte del país buenas noches